Debo ser el mejor, solo el mejor, ganar nada más, ese es mi ideal. Electro, Diglett, Nidra, Nenki, Vinosaur, Rattata, Firo, Pichy, Shikin, Jojon, Dragonite, Tastly, Ponica, Vaporium, Polygraph, Butterfree. Solo tienes que traer para los ya, Pokémon. Viajaré sin parar, de aquí a allá, liberaré mi poder interior. Venomo, Poliwag, Nidorino, Kodo, Ivasar, Grimer, Ritterbell, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Inler, Rhygo, Clappable, Winneton. Solo tienes que traer para los ya, atrapa los ya, Pokémon. Super, Fire, Meow, Onix, Judo, Rotterdash, Magnetons, Rowland, Gengar, Tengala, Golden, Spiro, Whiskey, Seed, Dragon, Slow. Atrapa los ya, hay que atraparlos, atrapa los ya, hay que atraparlos. Tengo que atrapar, Pokémon. Son solo 150 o más que ver, Maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Alakas, Ondoro, Venonat, Macho, Kangaskhan, Igno, Electra, Pulsarion, Blasto, Boyward, Otis, Tosy, Raichu, Nidor, Pim, Vestros, Dami. Estamos justo a la mitad, no ha sido tan difícil. Seguimos adelante, aunque dan algunos más. Metal, Morag, Kekun, Atrapa, Ferry, Dodri, Ocidra, Batru, Previ, Oiketun, Tauwish, Wibru, Nidorat. Macho, Shoulder, Boygon, Hitler, Chez. Atrapa los ya, hay que atraparlos, Atrapa los ya, hay que atraparlos. Atraguner, Jims, Miverina, Beatri, Hunters, Quato, Chishy, Pokémon. Máser, Evicreti, Mak, Tiro, Gopi, Chioto, Lapras, Polpix, Frido. Son solo 150 o más que ver, Maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Muy bien, es hora de tomar un respiro Ya solo faltan 24 nombres más Así que escucha con atención Tengo que atrapar Pokémon Solo tienes que atraparlos ya Solo tienes que atraparlos ya Tú hay que atrapar Pokémon Solo tienes que atraparlos ya Atrápalos ya, Pokémon